Ya estoy grabando. ¿Qué tal muchis? ¿Cómo están? Hoy les vamos a dar de comer algunas ranitas Pac-Man. Recuérdense que es importante darle insectos nutritivos. En este caso pues vamos a utilizar cucarachas lobster. Que son cucarachitas bien alimentadas, ¿verdad? Tomen variedad de alimento con la finalidad de hacerlas muy nutritivas. Con estas ranitas pues es importante hidratarlas ya sea por la mañana y después posteriormente ya ofrecerles el alimento hidratadas. Es importante que nosotros estimulemos la alimentación ya que como son peques a veces les cuesta un poco capturar a la comida. Entonces uno se las acerca con pinza para estimularlas y esperar que ella tenga el reflejo de lanzarles un lengüetazo, ¿verdad? Vamos a ver, recuérdense que con los reptiles es de tener un poquito de paciencia. Listo. Entonces ya de esta manera pues la ranita ya está alimentada y tenemos la certeza de que va a soportar un poquito de hambre unos dos o tres días en lo que digiere esa cucaracha. Entonces ahí les vamos a estar haciendo más videos de la alimentación de los reptiles en el caso de estos anfibios.